No se le entiende nada ese wey, grupos de dos, grupos de dos, ya saben, entonces, es como la de Final Fantasy, no es la X o el 10, cuando no sabías hablar el idioma y hasta que no se cuantos libros encontraste ya sabías el idioma, no, pero ahí está wey, mira, ahí está Scar, miren, apúntenle, les dice el nivel, 8, que tiene encajado, tiene cosas encajadas, no, ya lo vieron, boca, ya lo viste, no, ese no, dice Scar, el más grande, si le apuntas dice Scar, ya lo vi, 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 ya lo vi Se tardaron eh, se tardaron. Gracias por el increíble. ¿Qué están haciendo? Viendo. Ajá, viendo. Aquí está la pierna. Vengan a ver la pierna, güey. No chingues. Soltó la pierna, güey. Acá, güey. Es una bota y una protesta. Ah, sí, sí. Aquí, esa cosa que brilla, güey. Quién sabe cuántos cazadores se ha comido, porque miren, tiene un machete como el del Roca ahí, clavado en mi cerebro. Caja de munición. Ay, güey. Es un amante del fuego, me dio. Mira, está bien. Sí. Ahí los que... Ah, sí. Te di una escopeta bien chida, debe, y andas con tu, con, con el rifle de asalto. ¿Ves? Es más, más, más chido. Esa escopeta y rifle de asalto es lo que sirve es para usar. Te quiero ver con escopetas o rifles de asalto, pero no... Ese rifle de asalto está bien chafa, te lo he puesto, te di una escopeta bien chida. No recojan, no recojan cosas innecesarias, ¿eh? Porque la mayoría de las armas ahorita todavía no valen mucho. Miren, ya se bajó, ¿ya vieron? Pero hay que hacer otra misión aparte de aquí en Scott Gulling, a ver. ¿Por qué están aquí? Encontramos uno, ¿dónde está el otro? Ok, ya lo vi, ¿dónde está el otro? Vamos, vámonos. Tenemos que subir ese estúpido puente de piedra. Quiero dejar en claro, estoy grabando todo el momento, que como nomás me dejan levantarme a mí, levanto todo, y ustedes se quedan allá nomás recogiendo todo lo que voy dejando al paso de todo. Tengo las gandallas. Dejan las obras. ¿Cuáles sobras? Ahí les dejé las armas y todo. Ah, sí, no hay ni las obras. O los restos serían. Sí, saldo el hocico. Por este las veo. Aquí, aquí, aquí es donde está la tumba de la esposa de, de TK, ¿se acuerdan? Acabamos la pistola que se llama Ladyfinger. Sí, güey, insisto que no están haciendo nada, ¿eh? No se me olvido que además están haciendo zapatos. Ay, lleganos. ¿Y andas qué? Buscando los dos. Ay, qué paquete nos separan. Esa es mición de DB, buscarlos. Ponle VAG. Quiero que le pongas VAG, y en el inventario, y en objetos. Dime qué tienes equipado, DB. ¿Estás equipado ese super escudo? Eso dijiste y te di dos escudos nivel 10 la última vez No, si Y no equipaste ninguno Al debe Que le daban yo escudos poderosos para que nos aguantara Y por eso lo mataban en chinga Porque nunca los equipaba, nomás los agarraba Y los tenia en el inventario No le gusta gastar tampoco Que no chingue Malditos bichos latosos Gracias compañeros por ayudarme con los bichos latosos No saben como les agradezco su ayuda infinita Cuando lleguen Ya no va a haber nada que hacer Como siempre Malditos bichos Ya están todo el trabajo pesado a mi Malditos bichos Si se pierden vean el mapa Ya ni venga Ya casi el cabello Carajo A ver Díganme Que quedo Eso es Un rifle de fuego 51 No, tienes uno mas poderoso 15 No, me quedo Un rifle de francotirador Por si hay alguna remota operación Vámonos Ya cumplimos con todas las misiones de aquí De Scott Bullion Ah, carajo Miren Vengan Bueno Goka y Jess Vengan aquí Miren Cuando vean un montón de estas cosas Cuando vean un montón de cosas Rodeándolos así Así En vez de ir una por una Déjenle apretado X Y se llevan todo lo que les sirva Del montón Nomás dejenle apretado X Y se llevan todo lo que les sirve Si no ocupan nada de munición Las están yendo No se llevan nada Nomás se llevan el dinero Ahí el debe Mira el debe Bueno Vámonos Ya pa' qué debe Pa' qué pones las corretas Si ya no sirve Venían como 20 perros atrás Vale Esperan dos Vámonos Ahí hicimos las misiones De aquí De Scott Bullion No eran 20 De veran dos Los acabo de ver Sí Estoy fuerte El truco de los de la muerte Rosa No Ahí estás viendo Que nos mataron Te saliste Y volviste a entrar Todos heridos Y jodidos Y la volviste a iniciar Y nos partieron el trasero A todos los bestia Mira que subamos un poquito De nivel más Y la hacemos Yo solo ya le hubiera hecho Pero con ustedes Son un lastre tremendo Que hay que llevar De verdad Teniendo mis máquinas Y sus armas Ya sabemos Que la onda Garnechino Son nada Con palabras Por la vida Ok Vámonos Ya están todos listos Ya Vámonos No se puede Porque Jess Está en un menú Carajo Con el Jess Ay güey Les digo Les digo Les dije De aquí Que entran al juego De aquí Que se ponen de acuerdo De aquí Que dejan de dar saltos Y brincos Como caballos epilépticos Y empezamos a jugar Y ahora perdemos Como una hora Nomás en eso Bueno Yo con el menú Ya casi casi Queda aquí Casi casi Vamos a cobrar Las misiones Miren Tenemos que cobrarlas Ay balas Ahí es donde vive TK No Dos en TK Y una Muy bien TK nos va a dar Unas Ope